...de ganar la carrera y prácticamente queda el último, ¿no? Al final, porque no puede prácticamente. Ese es el cuatro vallas. Barsim, último intento sobre 2'35. Pide el apoyo del público. Ya ha vencido. Ya tiene 24 puntos. Está, bueno, prácticamente digamos que virtualmente clasificado para la final de esta prueba en la lucha por el diamante. Pero hoy quiere más. Quiere 2'35. Vamos a ver si lo logra. ¡Válido! 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 El 2'35 de Barsim. Eso es una muy buena noticia. Alto como solo él puede, ¿eh? Tremendo. Pues yo creo que ahora se va a ir al 38, ¿eh? Creo que se va a ir a 2'38. Sería lo lógico. Y que, por tanto, intentara Barsim la mejor marca mundial del año que la tiene él. ¡Qué franqueo! Es majestuoso este hombre. Mira, mira, mira. Mira, mira, es bueno, bueno, altísimo, ¿eh? Este chico está bien, ¿eh? Es que es capaz de hacer ese arqueo en el aire que tira la cadera para arriba de una forma espectacular. Porque claro, hay que saber hacerlo y en el momento, porque la coordinación espaciotemporal es fundamental en el salto. Teniendo en cuenta que estamos de espaldas al histón y que no lo vemos. ¡Claro! Es importante ese dato. Este es suerte. He despertado, le acaba de decir a Suárez. Sí, sí, efectivamente. Lo hemos escuchado perfectamente. 2'38. Ahora lo vemos repetido. A la segunda, Barsim. Espérate, lo toca subiendo, ¿eh? Lo toca incluso me da sensación. Sí, un poquito de listón. A la tercera pasó el 2'35. A la segunda, el 2'38. Este creo que era Stenejoen. Sí, 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 sí. Sí, el que fuera gran saltador de altura noruego que aquí yo le he visto competir muchas veces en este estadio y ganar, además. Barsim, impresionante. Qué maravilla. Sobre todo, el 2'38, mejor marca mundial del año. No sé si va a querer parar aquí o si no se iría ya al 2'40, creo yo. Este chico yo creo que podemos esperar de él que este año volver a verle superar los 2'40. Uy, 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 uy. Encima, altísimo, ¿eh? Uf, la cadera altísima. Sí, sí, yo creo que es Stenejoen, efectivamente. Lo que pasa es que así en traje y ya con unos años más.